Bueno y continuando con la información, miren, el sur de Veracruz se convulsionó hoy al saber de una noticia que ocurrió a las 2 de la tarde con 30 minutos y es que un sujeto armado con una pistola intentó dar muerte al diputado federal del distrito de Cozolacaque. A punto de ser asesinado el diputado federal por el distrito de Cozolacaque, el licenciado Antonio Benítez Lucho en un atentado ocurrido en la colonia José F. Gutiérrez a las 2.30 de la tarde durante un acto de entrega de apoyos a adultos mayores en la calle Niños Héroes cuando un sujeto armado con una pistola intentó dispararle a quemarropa. Sobre estos hechos, un testigo presencial que por temor a represalias se mantiene en el anonimato expresó. Bueno pues nos encontrábamos yo y varias personas ahí como en una entrega de despensas de adultos mayores y yo llevé a mi papá y cuando de pronto ya cuando terminó todo, el licenciado Antonio Benítez Lucho fue abordado por un sujeto, es morena, alto, delgado y de repente sacó un arma debajo de la playera y cuando vimos que era una pistola y pues bueno, cortó cartucho y de frente de la camioneta a menos de un metro de distancia le jaló y creo que la pistola se encasquilló y todo el licenciado se bajó, se bajaron de la camioneta otras personas que iban acompañados de él y desconozco quienes eran y bueno pues ya de ahí todos se dieron a correr para encontrar al sujeto que corrió unas cuatro o tres cuadras yo recuerdo y se escondió dentro de una casa y ahí llevaba todavía la pistola pero aún así seguía disparando pero sacaba el cartucho y lo volvía a meter y no jamaba la pistola. Luego de ser intervenido por los vecinos, el sujeto fue identificado como Valentín Farías alias El Vale, quien a decir de los testigos pertenece a un grupo conocido como Los Pelones y que había recibido la cantidad de 20 mil pesos por asesinar al legislador federal. Finalmente este hecho fue manejado con mucho hermetismo por parte de las autoridades ministeriales pues el detenido fue trasladado a la Subprocuraduría de Justicia en la zona sur en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz.